Estamos en contacto ya con Carlos Colombo. Sí, estamos en contacto con Carlos Colombo. Estamos en contacto. Hola Carlos, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, me estoy escuchando. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Carlos Colombo, presidente del Departamento Interior y Exterior de Boca, caminante de todos los caminos de la Argentina. Mucho. Laburador total y, ¿qué más puedo decir? Hinchas de Boca, que es más importante que todo. No, bueno, totalmente, desde la cuna como programa. Bueno, vos sabés, Carlos, que nosotros durante toda la temporada de pandemia hacíamos un... que no había fútbol y demás, hacíamos un contacto con una peña y un contacto con un consulado, ¿no? Y en todos esos programas, en todos aparecías vos, en el contacto. Vos, Martín, el cielo, bueno, con el tema de los consulados. Realmente lo de los consulados fue una cosa muy bien planteada, muy bien armada. No, totalmente. Fue conseguido con una idea brillante del amigo de Carlito, de Martín, y la verdad que nos pareció todo. La verdad que era algo único, algo copiado, porque después no era copiado de nada, ¿no? Pero bueno, una idea maravillosa me parece de integrar absolutamente a todo el mundo de Boca, a todos los hinchas y socios del exterior que sienten a Boca de una manera particular, ¿no? De una manera muy especial y la verdad que fue, creo que, un boom, sin lugar a dudas, se va metiendo un potencial enorme para seguir creciendo, sin lugar a dudas. Vos sabés que nos han pasado cosas insólitas, ¿no? De encontrarnos con un consulado en el cual nos conectaron con Julio Meléndez, aquel extraordinario... Sí, los chicos de Perú, sí, sí. Los chicos de Perú que los cuidan, que los atienden, está grande, Julio, que lo pudimos hablar con él. Hasta hablar, por ejemplo, con un ingeniero cubaití, que a dudas apenas hablaba el castellano en Kuwait, y era del... ¡Ah, con Salem! ¡Ah, un fenómeno! ¡Un fenómeno, Salem! ¿Qué es lo que pasa con Barcelona? No, no, no. Con uno en Milán, que cuando le terminamos de preguntar, bueno, ¿y de qué cuadro sos en Milán? Dicó, no, ¿qué? Yo no soy de ni un cuadro, pero yo soy de Boca, en un castellano que había aprendido a partir de Boca. Es una cosa increíble. No, no, es realmente increíble. Bueno, obviamente el trabajo de Chelito, de Martín, es único. La verdad que están todo el día contactando, conectando, todos los chicos que trabajan en el área exterior. La verdad que están y rescatan esos personajes inéditos, como bien decís, Salem, los chicos de Barcelona, en Nueva Zelanda, en Canadá. La verdad que es increíble el mundo Boca, y es increíble que esa puerta, ¿no?, que se abrió, esa, como nosotros dijimos siempre, de recuperar la identidad, es parte de esa, ¿no? Es abrir el mundo Boca, es abrir la bombonera, y llevar un pedacito de Boca acá, a la rincón del mundo, y creo que se está logrando, lo estamos logrando entre todos, en conjunto, la verdad que es algo maravilloso. Y como bien fue remarcado, decía, no, cosas insólitas, porque Boca, ¿qué pasa eso, no?, te pasan cosas insólitas, por todos lados, anécdotas, historias que son realmente increíbles, el amor de la gente por Boca, ¿no? Y el abrir la bombonera, como decías vos, ¿no?, el otro día teníamos, tuvimos una entrevista con tres consulados, y uno de ellos nos contaba la emoción que para él representó venir a la Boca, y era un chico que era obeso, obeso que había llegado a pesar 300 kilos, ¿no?, y ahora había llegado a trabajar. Exacto. Me decía, la emoción de entrar en Boca, recorrer la cancha, subir las gradas, bueno, estaba directamente encantado, yo creí que no lo iba a poder hacer, era un esfuerzo extraordinario, lo pude hacer, es lo que me dio en el corazón. Una maravilla, ¿no? Bueno, realmente que sí, bueno, por ejemplo, recalco el trabajo, la dedicación, porque hay que estar, chicos, o sea, realmente, es un trabajo enorme, de gastantes, de Martín, de Chelo, de todos, absolutamente todos los chicos, que están constantemente atendiendo, cuando vienen los chicos, los atienden, los recorren por todo el club, la verdad, se han fascinado, y por sobre todas las cosas, los que tienen la suerte de estar ese día de partido, que también no es un tema menor, es un gran cambio, es una gran concepción de la nueva apertura del club, todos los socios en el exterior pueden tener la garantía, pueden tener la seguridad de que puedan entrar al estadio, tener su carnet habilitado, la verdad que eso es algo maravilloso, porque es un trabajo que se da a la semana, y que no es menor, hay que recalcarlo, porque realmente es un trabajo espectacular, que están haciendo los chicos, de mostrarles el mundo, este nuevo, este mundo boca, que es un mundo a sí mismo. ¿Y el mundo de boca de todo el interior, Carlos? Bueno, ese es otro mundo aparte también, no, no, de una manera, la verdad que... ¿Eh? Sí, además, el trabajo que se viene desarrollando con las peñas, ¿no? Ah, bueno. ¿Cuál es la intención? Totalmente, pero nosotros cuando iniciamos la gestión, teníamos 125 peñas, hay que remarcar, quiero remarcar y recaricar, que cuando, cuando Jorge, fuera, pero Jorge Amel, perdón, el presidente del Departamento del Interior, cuando nos fuimos en el 2011, nos fuimos con 300 peñas, cuando llegamos en el 2019, nos fuimos con 120 peñas, y por supuesto, ningún tipo de nada, en el exterior, cero, nada, hoy tenemos más de 220, 20, 235 peñas, perdóname exactamente, y bueno, 70 consultores en el exterior, 75, la verdad que, es un trabajo arduo, siempre hicimos, y siempre soñamos que, que ser un club federal, se construya estando cerca, estando cerca del, del socio, del hincha, y poniendo una estresita, en cada ciudad, de esta bendita, este bendito país, y del mundo entero, la verdad que es el sueño que tenemos, con Martín, con los chicos, de poder poner una estrellita, aprender una estrellita, nuestra en cada lugar del mundo, de Argentina, y creo que, de a poquito, se va, se va logrando, unificar, la familia, unificar la familia del interior, la del exterior, entendamos que somos, que busca uno solo, y que todos llevamos, el escudito al mismo lado. Sí, además, Carlos, cada uno de los, miembros, y presidentes de Peña, con las cuales, venimos hablando, ya en los últimos dos años, todos reconocen, un cambio de trato, un cambio de actitud, una presencia distinta, un club de puertas abiertas, yo creo que, en eso, hay un consenso, cada vez más generalizado, del cambio, que esta comisión directiva, y tu gestión, han impuesto, en la relación, además, con las peñas del interior. No, totalmente, bueno, es lo que intentamos, entre todo el equipo, de demostrar, por sobre todo, las cosas, que la casa de todos, es nuestra casa, no es del dirigente, nosotros, como todos, primero somos hinchas, después socios, después dirigentes, pero, seguimos hablando del club, seguimos siendo socios, por sobre todo, las cosas, hinchas del club, y cuando tenemos que dejar, cuando, nos reemplacen, porque es necesario, y es, creo que tiene que ser así, la política, tiene que ser un, un constante recambio de ideas, de forma, de manera, porque si vamos a este camino, de la identidad, recuperar la identidad, es devolverle al socio, al hincha, su club, el sentido de pertenencia, que es lo que más queremos recalcar, creo que no es una tarea menor, para nada, pero es esto, es transparente, yo sé que siempre le digo, a las peñas nuevas, cuando nos reunimos, y qué esperamos, qué esperan ellos de Boca, yo espero de las peñas, de los consulados, transparencia, honestidad, lealtad, amor a Boca, pero por sobre todo, la cosa es responsabilidad, porque no es menor, que tanto una peña, como un consulado, son representantes, son las embajadas de Boca, en el exterior, y en el interior, y como tal, tiene que tener, esa concepción, puertas abiertas, transparencia, identidad, sentido de pertenencia, y un club, totalmente, abierto, al socio, al hincha. Y además, además, te digo, una cosa que nosotros, hemos visto con, con sorpresa, en algunos casos, pero después, se hizo una especie, de continuidad, cada uno que hablábamos, una especial vocación, por lo social, tanto de las peñas, como de los consulados, en todo el momento, que fue de la pandemia, encontrábamos, peñas y consulados, que colaboraban, en el caso de los comedores, en el caso de chicos de la calle, tanto las peñas, como los consulados, parecía como una marca distintiva, de Boca, esa relación con lo social, ¿no? Sí, es verdad, que nosotros sumamos, a nuestro equipo, a Larry, a Larry de Clay, Marta Villegro, por supuesto, que es una constante luchadora, en esa parte, sin duda, bueno, se puso a la cabeza, del proyecto, la idea, de lo que pensábamos, que también, la solidaridad, de la gente de Boca, la solidaridad, de la gente del interior, del exterior, tiene un, un condimento especial, y aparte, siempre fue muy, participativo en eso, obviamente, que también, tanto las peñas, como los consulados, fueron llevando ellos también, a ese tipo de, de trabajo, y pues, se apretaron inmediatamente, a la idea, al proyecto, tanto como, cuando hicimos, si se acuerdan ustedes, la ruta solidaria, de la silla de ruedas, que recorrió el país, pasando de peña en peña, hasta llegar a su destinatario, fue algo, realmente emocionante, y maravilloso, como así también, cuando propusimos, con los consulados, Martín, se puso la cabeza, el proyecto junto, con el chelo, y terminaron, los consulados, gran parte de los consulados, apoyando la escuelita, La Rioja, con útiles, para absolutamente, todos los chicos, la verdad, son, son acciones, que, que te marcan a uno mismo, que te van, que van obligando, cada vez más, a decir, che, podemos hacer esto, vamos por más, vamos a tratar de, de dar una sonrisa más, un pibe, de ayudar a alguien, lo que podemos, y creo que, que Boca puede eso, creo que el mundo de Boca, puede hacer eso, y creo que también, es una marca, como bien dijiste, no es una marca nuestra, o se quiere la gestión, el departamento, el equipo, y obviamente, es algo que, te va contagiando, y te va obligando, a seguir, pensando en más acciones, ahora, con los útiles, somos útiles, se llama, el proyecto, donde todas las piñas, con solo los juntos, son útiles, para, para chicos, que lo necesitan, y la verdad, que es algo, hermoso, ver la respuesta, que tenés, en absolutamente, en todo el lugar, ¿no? Yo creo, que además, eso, esa marca, de la identidad, se me dice, también incluye, claramente, la solidaridad, o sea, es fáctico, lo hacen, naturalmente, digo, eso es también, identidad, se me dice, ¿no? Y eso creo, que es el, el plus de valor, porque la incorporación, de ese tipo, de actitudes, y de acciones, trascienden, en el tiempo, o sea, cuando forman parte, de la identidad, continúan en el tiempo, si no, son meramente, circunstanciales, y yo creo, que lo que se está logrando, precisamente, es, que formen parte, de la identidad, por eso, la vemos en los consulados, del exterior, la vemos en las peñas, lo vemos en la fundación, o sea, donde nosotros, vayamos, vemos que eso, forma parte de la actividad, continúan además. No, totalmente, por eso, y bien decís vos, y está muy bueno, ¿no? Que, que ya es parte de, de la identidad, es parte de la sangre, y está muy bueno, porque, como bien dijiste, si no se transforma en un hecho, que se quiere circunstanciar, político, momentáneo, y, para la foto, bueno, la verdad que, la foto es lo que muchas veces, que agradecemos, a veces nos criticamos, che, y nos sacamos una foto, y la verdad que no nos interesa, realmente creo que, que es parte de uno hacerlo, cuando nos subimos ahora, al proyecto de corriente, o conseguir las cosas por la corriente, creo que era algo, algo más, que si bien estuvo el país presente, pero Boca no estuvo, que no podía no estar, no podía no, no ser parte de esto, y la gente apenas, convocamos a las peñas, en dos segundos y medio, dos segundos y medio, la verdad que, que eso es maravilloso, y hay que, hay que seguir pensando, y seguir creciendo, es tratar, insisto, recuperar la identidad, es, o ser un grupo federal, también, se construye, estando cerca de cada necesidad, de cada socio, viendo las, las exigencias que tiene el socio también, porque también ellos te piden, que tienes que ir a ser parte, que tenemos que, tenemos que estar acá en la cualidad, con presencia, con esto, con lo otro, y nos vas llevando, y la verdad que, no puedes parar después, realmente no puedes parar gratamente, ¿no? Por eso dicen que remás todos los días, a veces en dulce de leche, ¿cómo, cómo? Por eso dicen que remás todos los días, y a veces en dulce de leche, Carlos. Bueno, sí, totalmente, eso es, también te encontrás con algunas cuestiones, pero bueno, es, y es parte también del mundo de boca, la característica del mundo de boca, y también debe ser fácil coordinar las peñas, cuando hay más de una peña en un lugar, esas, esas cuestiones que hay que ir limando, o sea, y, mirá, vos sabés que, siempre, ya todo, nosotros tratamos de, tratamos de inculcar eso, viste, y todos juntos, muchachos, porque acá, no crees que es fácil, es que la garante, a ver, tenés, no, que yo no estoy de acuerdo con Juan, no estoy de acuerdo con Pedro, quiero tener otras peñas, no, acá es todo junto, acá, no hay, viste, no, yo soy, yo vengo de un pueblo vivo, en un pueblo muy chiquito, Capilla del Señor, acá a 100 kilómetros, realmente, es parte del interior, que, realmente, uno, uno, también vive esas situaciones, ¿no? De nada, no estoy de acuerdo, aquí es más de elecciones, y las elecciones, a veces, muchas veces, es vivido, y más en los pueblos del interior, claro, uno trata de, de congeniar, viste, a él me encanta hablar, como se dan cuenta, así que me la paso de al hogar, tratando de, de buscar consenso, acá tenemos que quedarse por el mismo lado, no hay, no hay dos bocas, no hay tres bocas, no hay cuatro bocas, hay un solo boca, y si estamos todos juntos, y entendemos que, es con todos juntos, es con todos, absolutamente con todos, que se construye un verdadero club, más allá de la diferencia, que está bueno también, en el disenso, está la construcción también, entonces creo que, que es lo que hay que entender, por ese lado, a mí me encanta discutir, me encanta, no estar de acuerdo también, me encanta, que me lo marquen, insisto siempre, me gusta más, cuando me lo discuten, no me hacen ver que estoy equivocado, que cuando realmente me dicen tener razón, y creo que esa es la manera, de construir y aprender, acá estamos todos aprendiendo, día a día también, por eso dicen que tenés paciencia, así me dicen los amigos, que te conocen, si, tengo mis días también, tengo mis días, pero bueno, si, en lo general, trato, trato siempre de generar, este, el consenso absoluto, me cuesta, me cuesta, sabes las veces, que te dicen, no, pero no, pero vamos a comer un asado, chico, vamos a tomar un café, algo de un asadito, a veces con un asadito, se solucionan muchas cosas, Carlos, te agradecemos totalmente tu presencia, te agradecemos mucho más, el trabajo que hacés todos los días, por Boca, y por la identidad senense, y hasta cualquier momento en el templo, no, esas son tú, y te quiero, te quiero agradecer, pero también quiero ser muy claro en algo, no lo hago yo, lo hacemos con un equipo, tal vez el a la cabeza, o el que salga, tal vez en la foto, pero el verdadero trabajo, lo hacen los chicos, los colaboradores, los que están día a día, Martín, Chelo, Paulito, Julan, todo lo que está en Marta, Larry, yo soy parte, uno solo lo puede, estoy contento de trabajar con vos, así me lo contaron, por lo menos, bueno, mejor así, pues si dicen lo contrario, si dicen que se enojo, vale, les mando un abrazo enorme, gracias a ustedes chicos.